¡Ahora que tengamos el último! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Inicia la alegría! ¡Inicia la jornada de la noche! ¡No tengas que salir a esa mitad! ¡Ahora sí! ¡Ahora está los jóvenes! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Gracias! 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 Si hace mi corazón Tanto la verdad Así no hace tan bien Si hace mi corazón Tanto la verdad ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, amigos! 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 Másito, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, sí, 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 qué rico, eso sí, se queda sin otro, una bandecita, una bandecita, una bandecita, un salón, sí, 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 sí ¡Pasallero! ¡Pasallero! ¡Así es! ¡Que le digan la Fenia! ¡Pasallero! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Sapatito! 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 ¡Quantemos en la canción! ¡Vamos a todos! ¡Ven a cuidos! ¡Talito! ¡De conmigo, a sal, 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 a sal. ¡Chilito! ¡Adelante! ¡Increíble, engancia! ¡Nos tesoro de Perú! ¡Pueño! ¡Pica, Chilo, pica, costa! Chiquita linda Recansando de mi vida Chiquita linda Recansando de mi vida ¡Viva gente de Guapallo! Te quiero a tu cesas 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 ¡Saltos! ¡Y hay que ver marido en el escenario! ¡Salud! ¡Saltamarca! ¡La gente de Saltamarca! ¡Ven a ser! ¡Penso! ¡No hay nadie! ¡Saltarieta! ¡No hay nadie! ¡Saltarieta! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Saltarieta! ¡No hay nadie! ¡La gente de Cucanas! ¡Cora, cola! ¡Tan rosita! ¡La gente de Splendia! ¡La gente de Mijingla! ¡A ver si levCollemos cantamos todas las mujeres! ¡FuerIndian Rungas! ¡La gente de Splendia! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡La gente de Splendia! ¡No hay nadie! ¡Gracias! 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 ¿Quién sabe la canción? Yo preguntaba... ¿Quién sabe la canción? Yo la quiero, distracting! ¿Cantabas? Chico, fito, aqui ya voy ¡Vamos fuerte, porque vamos muy fuerte! Ahora cantemos fuerte La Pintalita losacranquita losacranquitas ¡Más fuerte, chicas! Que 확 typen La Rosita ci arriba La Pintalita losacranquita losacranquitas ¡M любовность y quinta! ¡Vamos! Siga Jardina, un cariño. Siga Jardina, sigan aquí hasta mañana. Siga Jardina, punto, punto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Los milagroses! ¡El centro de azul y el mar de Perú! ¡El tema de exitazo! ¡Muy buenas saludos a la gente de los aleijas! ¡Qué bueno todo! ¿Se encuentran? ¡Maestro! ¡Qué bueno! ¡Másicas dramáticas! ¡Qué bueno todo! ¡Sigue soñando! Cervecita, cervecita, jueves el destino, desde el sentimiento, desde el alcalde. Cervecita, cervecita, jueves el destino, desde el sentimiento, desde el alcalde. ¡Sigue soñando! ¡Terme kraken! Cervecita, cervecita, jueves el destino, desde el alcalde. ¡Sigue soñando! ¡Sigue soñando! ¡Sigue soñando! ¡Suelos con el Perú! ¡Suelo con las mujeres! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sum升, le viewedo! ¡ Series, Office! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Para mí? ¡Para ti! ¡Vamos a la venta! ¡Las unas supervegues! ¡Márchala! ¡Sí! ¡Las unas, las patas! ¡Mábelo! 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 ¡Gracias! ¡Más caramitas! ¡Más caramitas! ¡Dónde estamos los afirmeños! ¡Sí! ¡Más caramitas! ¡ rhin hat! ¡D Questionerbe norte! ¡Mábelo! ¡Más caramitas! ¡Más caramitas! ¡Mábelo! El chuche ya confía la frざ�! ¡Incanz İ develops! ¡Unfimus! ¡En la paz con luz! ¡Aquí va! ¡Unfimus! ¡No! ¡Se patea, se patea, se patea, se patea! ¡Se patea! ¡Se patea, se patea, se patea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ten aquí ha sido el ángel en relación! ¡Nos van a bailar, no van a pasar! ¡Gracias!